La luna, la luna, el luna. Hasta distintos tipos de trading y mercado de capitales. Pero también trataremos temas como finanzas personales, política monetaria, acciones, bonos, futuros, psicología en el trading, finanzas en las redes sociales y análisis técnico y fundamental, entre otros temas. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro. Y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení. Escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guadava Riviera y en el episodio de hoy vamos a hablar de tecnología, programación, algoritmos de trading y quants. Todos los temas muy interesantes, sobre todo muy actuales. Para eso me acompañan dos invitados. Uno invitado especial que es el miembro del equipo, Sebastián Martiromo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Muy bueno. Y el invitado especial del día de hoy es Juan Pablo Pizano. Yo te voy a decir, a pesar de que no te gusta, que te elogie, te lo voy a decir. No, otra vez. Que sos una persona que estoy re contenta de haber conocido, te conocí a través de Twitter. Pero la verdad aposta que me sorprende tu inteligencia y sobre todo la humildad, en serio te lo digo, con la que compartís tus conocimientos. Y también tus vivencias y experiencias como emprendedor, como empresario pyme. La verdad que me encanta la gente que es así. Bueno, muchas gracias por los elogios, pero si sabés que no me gustan. Bueno, pero muchas gracias por haberte acercado a participar en el podcast. Dale. Bueno, mirá, yo pensaba empezar el tema hablando de una pregunta que sigue como muy básica y preguntarte si vos nos podés explicar a una persona que no es del palo, digamos, qué es un algoritmo. Bien, es rápidamente una secuencia de instrucciones. O sea, cuando vos vas al súper y te armás una listita, es un algoritmo. Muy básico que es comprar esto, esto y lo otro. Y a veces hasta lo pones en orden porque sabés que los refrigerados los vas a buscar al final para que no pierdas la cadena de frío. Bueno, es una secuencia de órdenes lógica. De hecho, a veces, no sé si te pasa cuando hacés las compras, a mí me pasa, de que tenés bifurcaciones. Vos decís, bueno, salí con ni idea, voy a hacer un asado. Y vas y no encontrás lo que vos buscabas. Y decís, no, mejor no hago un asado porque asado sin chinchulín, asado sin mollejo, no sé, lo que no encontraste, entonces decís, listo, hago otra cosa. Bueno, eso es un algoritmo. Obviamente, muy básico, muy sencillo. O sea, es una secuencia lógica de ir, hacer esto, 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 lo otro. Y si pasa esto, hacer una cosa. Y si no pasa, el hecho de conseguir o no conseguir una mercadería, bifurcar para otro lado y hacer otra cosa. ¿Y un algoritmo de trading, qué sería? Lo mismo, pero, digamos, aplicado al trading. O sea, vos cuando tradeás, tomás decisiones en función de datos. Vos decís, bueno, si el precio sube o baja de tal cosa, o si se arma una vela. O sea, tenés un millón de decisiones. Hay algoritmos para tirar para el techo. O sea, hay de todo tipo. Después, si querés, profundizamos un poco en eso. Pero, en definitiva, vos lo que hacés es, en función de un requisito previo que vos tenías en mente, decir, pero compro, sí pasa tal cosa. Suponete que estés operando con velas y que estés operando con cruces de medias o estés operando con relaciones de volúmenes, divergencias. Entonces, y listo, se da tal divergencia, se da tal vela, se da tal volumen y se da tal cruce, entro acá, compro a tal valor. O te fijás un rango. Entre tal y tal, compro. Pero, si se te ejecutan las órdenes, listo, pum, entraste. Y lo mismo para salir. Decís, bueno, ahora que entré. Si bajan más del 5%, salgo porque es un stop loss. Si sube más del 15%, ponele que sea tu configuración, salgo porque tomo ganancias. Y si no, voy tradeando, voy viendo. Si voy haciendo un trade in stop loss, que vas corriendo el stop loss un poquito para arriba. A medida que se va, va swingeando, decimos que va teniendo la dirección que vos querías el trade. Son todas decisiones y son todas instrucciones que vos manualmente las haces mentalmente, digamos. O sea, vos sabés eso porque es tu método de trading. Entonces, vos lo ejecutás a mano. Lo mismo si lo tenés que hacer ejecutar un algoritmo de trading es hacer eso, pero automatizado. O sea, poner una instrucción a una máquina que tome un dato del mercado, lo evalúe, dice lo que vos estás pensando que lo haga el algoritmo, digamos. Claro. Eso es lo mismo que un bot de trading, lo que se llama bots de trading. Exacto. Es muy básica la explicación porque obviamente después están, a ver, hay una secuencia básica que es la que vos mandás al mercado. Pero después empiezan a tener el feedback que te da el mercado. Vos decís, ejecutate al orden porque ves una punta de compra, una punta de venta. Empezás a meter el orden en ese mercado y después te empiezan a correr las puntas, empiezan a pasar cosas que no estaban previstas en tus backtes o en tus cosas. Entonces vos tenés que retroalimentar ese bot. Y a veces hay bots retroalimentando a bots. O sea, no es solo un bot que opera. Son varios bots que operan incluso a veces en mercados paralelos. O sea, la misma acción cotizando en más de un mercado. Entonces vos tenés que comprar esa acción, pero no sabés en cuál mercado la vas a comprar. Entonces lanzás uno porque está este bot, supuestamente tiene prioridad porque por las señales o por los valores, los arbitrajes o lo que fuera, tiene que operar el bot A. Pero el bot B está supervisando lo que hace el A y supervisando el otro mercado. Entonces en algún momento interviene y lo corta, le tira un gatillo para frenar el bot A y se mete el bot B y el bot A se queda supervisando al B. Por parte, un ejemplo muy sencillo también, ¿no? Pero no solo siempre es un solo bot operando, sino que a veces es como un conjunto de algoritmos supervisándose entre sí. Claro, te hago una pregunta que quizás suena tonta, ¿no? Pero ¿es una persona que supervisa varios bots o cómo es? No, no, una vez que lo programás... Yo me refiero a los desarrolladores de bots. Sí. Por ejemplo, vos sos desarrollador de bots. Vos entonces, bueno, tenés desarrollado más de uno, si no entiendo lo que estás diciendo. Sí, sí. Pero por lo general, ¿cómo operan los bots? ¿A qué llamas cómo operan? Te quiero entender la duda. No, sí, o sea, no, lo que me mareó un poco es esto que me hablaste de varios bots. Un bot, a ver, si me explico bien, ¿no? Un bot es, digamos, un programa que está corriendo cuando vos pones play a un video de YouTube. Sí. Bueno, eso es un programa que está corriendo, es una rutina que se está ejecutando. Sí. Que es un player que está reproduciéndose. Ahora, lo mismo pasa con un bot de trading. Una vez que le das play al bot, el bot ya se empieza a ejecutar solo. Y tiene una instrucción que es cada, ponele, cada un segundo mirar el mercado y ver si hace o no hace tal cosa. Sí, sí. En función de todos los parámetros. Eso ya vos no lo tocas más, se sigue ejecutando solo, cada un segundo. Si vos no lo parás, o sea, queda infinito. Obviamente que también tiene órdenes, o sea, tiene instrucciones para cuando el bot tiene que parar también, ¿no? Claro. Pero digamos, una vez que le das play, supuestamente ya el bot arranca y ya vos no haces más nada como operador. Lo único que hiciste fue programar el bot para que haga eso. Lo que te explicaba antes es que vos a veces tenés bots supervisando a bots. O sea, tenés un programa que vos le das play a uno y le das play al otro. Entonces, un bot empieza a operar paralelo al otro. Cuando uno le da señal de entrada, entra en un mercado, por ejemplo, y el otro se queda esperando a ver qué está haciendo. Y mira todo el tiempo, mira. Que el bot mire significa que, a ver, esto funciona así. Los bots funcionan con bases de datos, básicamente. O sea, van al mercado, leen un dato, que lo sacan de una base de datos, lo amasan, por llamarlo de alguna manera, deciden qué hacer con esos datos y ejecutan o no una acción. Ponenle que sea comprar o vender una acción. Una vez que lo ejecutan, guardan ese dato en una base de datos. Dicen, listo, ejecute esto. Sí. Ahora, el otro bot lo que hace es leer también esa base de datos. El bot B sabe que el bot A guardó en la base de datos que ejecutó en acción. Entonces, así es como se comunican los bots entre sí. Claro, como que interactúan. Claro, claro, interactúan. De hecho, bueno, hay millones de cosas, ¿no? Pero una de las cosas que vos haces a veces para testear los bots es hacerlos competir entre sí. Vos, para no caer en lo que se llama overfitting, que es como manipular demasiado los parámetros del bot para que haga exactamente lo que vos querés en el mercado que vos querés o en el activo que vos querés, vos lo que podés hacer es dos o tres bots distintos, con distintas configuraciones que se vayan como dinámicamente ajustando y que compitan entre sí. Entonces, que el bot A le compite al bot B y el C al A y el B y el B al A y el C. Entonces, lo que haces es que solos se acomoden a los parámetros ideales sin hacer vos el overfitting, digamos. Claro. ¿Y cuál es la característica más sobresaliente por el cual hoy en día en Estados Unidos la mayoría del trading está hecho por bots? ¿Tiene que ver con la eficiencia, con la rapidez? Te lo tengo que separar en varios, porque, a ver, yo te estoy hablando de bots de trading, llamámosle, digamos, lo que sería la industria del profit, o sea, de querer hacer un bot que le gane al mercado, o sea, que entre y sabe, compre y venda. Eso es un tipo de bot. Pero en el mercado y en general lo que más hay, esos volúmenes infernales que hay, no son ese tipo de bots. Son bots más, o de arbitrajes, o arbitrajes estadísticos, o de armado de índices que son pasivos, o de, ¿cómo se llama? Revalencio de carteras, o de headgeo. O sea, son infinidad de tipos de bots distintos, que nada que ver con este del profit, que es lo que más sobramos nosotros los traders, digamos, que sí, que están todo el tiempo y son los que más me mueven. De hecho, ahora el famoso high frequency no tiene nada que ver con el profit. O sea, high frequency es tratar de mandar una orden. Cuando vos ves un paquete de 10.000 órdenes de compra de Apple, vos lo que haces es, si llegás antes de ese paquete, meter la orden antes para taparle el pedido y esa competencia es a niveles de milisegundos. Entonces, si vos sabés que te van a comprar un paquete muy grande, algo que mueve no tanto, sabés que va a subir. Entonces, tratá de taparlo para que te lleven primero la tuya y después te ponés del otro lado. Ese es el high frequency. Y eso no tiene nada que ver con los bots de lo que yo te estoy hablando, que eran bots más así, de tratar de ganarle al mercado comprando y vendiendo. Por eso te digo, hay toda una infinidad de cosas. O sea, también hay bots de que lo único que hacen es replicar un índice o hacer un headcheo de cartera. Decir, listo, tengo que hacer cobertura de una cartera y lo único que tengo que hacer es todo el tiempo ir mirando lo que compra, lo que vende, lo que sube, cuando entra o sale algo de una cartera, tratar de headchearlo y ese rebalanceo. Obviamente, si lo hace una persona va a tardar infinidad. Entonces, y además tiene otro costo, se hace todo automatizado. Y esos son todos bots. Estás escuchando, subamos el volumen. Educando en finanzas. Bueno, a ver vos con tu pedagogía si nos podés explicar cómo se hace para fabricar un bot. O sea, ¿cuán difícil es o cuán fácil? Y depende de... O sea, puede ser infinitamente difícil si querés hacer algo muy complicado o podés hacer algo bien pavo, que obviamente tampoco va a tener gran resultado, como todo en la vida. O sea, te lo puedo dividir en etapas si querés. Sí, a ver. Etapa básica y principal es recolección de datos. Ah, claro. Vendría a ser lo que yo te decía de las bases de datos. Vos tenés que conectarte a una API o a una fuente de datos, a un feed de datos, y asegurarte de que los datos sean estables, de que no te vengan con bugs, de que... Porque una vez que pones el bot, el bot va a estar todo el tiempo. Vos lo programás para que cada X tiempo escuche un dato. Claro. Y vos no lo preparás para que falles, se cuelgues. O sea, vos estás preparado. Obviamente que le haces a prueba de fallos, determinadas cosas, pero no podés prever todo. Entonces vos tenés que depender de... Lo primero que testeás es que los datos que estás tomando sean viables, de que no tengan bugs, no sé, de que estás cotizando por el equipo. Me ha pasado. Hay APIs que son inestables, son muy baratas o son gratis, pero bueno, obviamente sirve a modo didáctico, a modo de ver algún ejemplito, pero no sirven para otra idea, porque, no sé, por decirte Galicia, a 120 pesos, 120, 120, y de repente viene un dato loco a 60 pesos. No era un bug del API, digamos. Y nada que ver, no era un dato real, pero el bot lo tomó y no se da cuenta que es un bug y obviamente que, como te digo, podés hacerle trampas y todo, pero bueno, vos podés pensar una trampa bien básica, una trampa es como un... En el medio del código, así, che, prevengo que pasen estas cosas, pero no podés prever todo, siempre hay cosas raras que te pueden pasar. Entonces, la primera etapa es separar y filtrar la calidad de los datos. Entonces, vos ya te asegurás un feed de datos estable, bueno y que no tenga bugs. La segunda etapa se la dice de research, que es cuando vos haces, digamos, la investigación del método en sí. Decís, bueno, a ver, el método me dice que compre los lunes y vende los jueves, por si te hago bien sencillo, fácil de entender. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si yo todos los lunes hago lo mismo y todos los jueves hago lo mismo? ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho eso antes en el pasado? Y ahí se abren dos ramas. Una rama que es, digamos, la empírica y otra rama que es la teórica. ¿Qué pasa? Si vos haces ese backtest que yo te digo, con los datos del pasado sin intervenir vos, estás tomando un dato de mercado que no es real, porque si vos hubieras intervenido, lo hubieras cambiado. O sea que si vos operás un volumen muy bajo y te metés en un activo como Apple, no pasa nada, el empírico con el teórico te va a coincidir y esa pata de research se te simplifica un montón. Ahora, si vos querés, no sé, en un mercado como el argentino, que es súper ilíquido, y te querés poner a traer 5 millones de pesos en Cresud, no podés hacer ese tipo de backtest, porque en donde vos metas el bot de verdad en el mercado, vas a modificar al mercado. Claro, sí. Pero ahí tenés que separar el backtest teórico, digamos, del real. Suponiendo que vamos a operar con poco volumen en una acción muy líquida como Apple, que sería lo más sencillo, vos ahí solamente tenés que ver en el pasado qué hubiera pasado si hacías eso de comprar todos los lunes y vender todos los jueves. Hacerlo 20 años para atrás, eso con Apple. Pero a su vez tenés que ver lo que se le dice portabilidad del sistema en esta etapa de research, que es, está bien, con Apple no funcionó. Y si lo hacía con Amazon, y si lo hacía con Microsoft, y si lo hacía con, no te digo con un índice de bono del tesoro, porque no tiene nada que ver el activo, pero con algo que esté dentro del mismo régimen de volatilidad o el mismo tipo de activo, por llamarlo de alguna manera, ¿qué hubiera pasado con eso? Entonces, si vos ves que, uy, con Apple me dio re bien, pero mirá, con Microsoft, con Amazon, con Netflix, hubiera perdido un montón el bot. Y digamos que no es muy confiable, porque, ¿qué pasa? Puede estar como sobreadaptado solamente a Apple y puede que después se dé la racha de que empiece a funcionar en Microsoft y no en Apple, y vos, por más que esos 20 años, te dio bien en uno y mal en otro, o sea, como que no te da consistencia. Se dice que no es consistente el bot. Entonces, vos lo que buscás en esa etapa de research es no solo que sea rentable, obviamente, deduciendo todos los costos, etcétera, etcétera. No solo que sea rentable, sino que sea también portable. O sea, que vos lo puedas cruzar a varios activos y te dé un resultado consistente. Obviamente, capaz que te da mejor en uno que en otro, pero digamos que te den cosas consistentes, una con la otra, o sea, como que tenga sentido. Y bueno, después ya pasás a la etapa de ruteo, que sería una tercera etapa de cómo se hace el bot. Hasta ahí no operaste nada. Lo único que hiciste es investigar qué hubiera pasado si operaba. En la etapa de ruteo, vos ahí tendrías que, primero ver dónde lo vas a operar, en qué mercado, etcétera, y después ver con qué tecnología lo vas a hacer. Mismo para mandar acá a un mercado muy básico como el nuestro, tenés ya dos maneras de entrar. Por lo menos, hoy por hoy yo conozco dos, que son los chicos de Arquan, que están haciendo algo. Que ellos lo hacen a través de Primary, que es la de Rofex. Y la otra es, bueno, podés entrar por FIX también directo, hacerte bosta de un desarrollo. Y si no, la otra tenés, por ejemplo, una que está muy buena, básica, digamos, también, y no es para High Freak, en Argentina, no es para High Freak, pero digamos, es como una plataforma mucho más lenta, y mucho más, pero mucho más sencilla de implementar, que es la de Invertir Online, que tiene su API. Y nada, yo la uso y funciona. Es una forma de conexión con el mercado. Es una forma de mandar órdenes al mercado, que no tiene nada que ver con la página del broker, que a veces se cuela, lo que fuera, la API es otra cosa, o sea, vos mandás, API es como si fuera un puente, que une dos ciudades, o sea, y las ciudades son los programas de un lado y del otro. Este, la API no hace nada, simplemente es como una interconexión entre dos cosas. como un conector. Claro, como una interfaz. Este, entonces vos lo que haces con la API es conectarte y mandarle la señal al mercado de que quiero comprar Galiz, o quiero venderla al bar. Sí. Así que, bueno, esa parte del ruteo vos ahí tenés que investigar con lo que vos vas a mover, el volumen que vos vas a mover, las velocidades que necesitas, el tema, hay un montón de cosas técnicas ahí, pero en la etapa del ruteo tenés que ver con cuál te conviene meterte, o sea, en función de lo que vas a hacer, obviamente. Claro. Es decir, vas a meter cinco órdenes por día y vas a meter órdenes que entran y salen cada diez días, con una API básica te alcanzas y sobra y no te tenés que meter en un quilombo de mayor desarrollo, mayores costos. Este, ahora si vas a meter todos los días muchas órdenes y dependés mucho de los volúmenes en un mercado que se mueve mucho, ahí vas a tener que empezar a ver la latencia, tenés que empezar a ver otras variables, este, pero es como todo, depende para qué lo vas a usar, ¿no? Claro. Bueno, y en Estados Unidos solamente imagínate que la cantidad de formas de llegar al mercado son infinitamente, es mucho más amplio, mucho, o sea, tenés que investigar ya mucho más, pero bueno, como todo, dependiendo siempre de, vos decís qué tan difícil es programar un botón, bueno, si querés hacer un bot sencillo para entrar y salir, sencillo es relativamente fácil, algo de cruce de media, sacando a Argentina, entrar y salir a un activo, cada X cantidad de ruedas, cada diez ruedas, es una pavada hacerlo, lo podés hacer en un día, este, eso no te significa que sea rentable, o que ganes mucho, o que podés meter mucho volumen, porque imagínate que, ponéle que sea rentable, que sea estable, ¿cuánto podés operar en el mercado argentino? o no podés escalar, o así, uy buenísimo, le saco un, qué sé yo, ponéle, una tasa real de 10% anual, 20% anual, recontento, fenómeno, bueno dale, vamos a poner, y no, en Argentina no tenés para canalizar mucho, o sea, es como nosotros a veces jodemos, así que cartoneamos, porque, sí, son volúmenes muy chicos, este, obviamente para el minorista está buenísimo, y entramos así por el mercado argentino, pero no da para, eso es toda una limitación, para el tema de los bots, el tema del volumen, claro, no para el minorista, para el minorista como nosotros, cartoneamos y estamos felices cartoneando, pero, digamos, si vos decís, bueno, una estructura ya como ya te digo, hacer un bot puede ser tan complejo como te imagines, pueden haber 100 personas trabajando en un solo bot, este, y obviamente, pero si vos querés montar esa estructura, por el mercado como en Argentina, nunca vas a, no la vas a poder escalar, porque no tenés ese volumen, ahora en Estados Unidos si vas a encontrar ese tipo de bots, infinitamente más sofisticados que lo que hay acá, acá es muy básico, claro, y en el medio de lo que venías, venías hablando, ahí es donde podríamos nombrar a los quants, y qué son, nos explicarías, sí, que son los cuants. Digo porque hablabas de los datos, ¿no? De esa parte. Antes de pasar eso, sí, yo soy trader, bien básico, uso velas japonesas, medio, qué sé, ¿cuánto me sale hacer un bot bien básico? Yo no lo sé, no lo sé hacer. Niña, el otro día me he hablado con unos chicos que me querían encargar uno así, muy básico, pero qué pasa, me decían, uy, queremos hacer un bot muy básico para arbitrajes, entonces ahí ya empezaba el problema, porque para arbitrajes ya tenés mucho más competencia, entonces no podés hacer algo muy básico para arbitrajes. No, trading así, de acción. Algo muy básico para decir, bueno, cuando una vela se forma, no sé, tal formación de velas, cuando se forma un doji, a su vez viene con una tendencia de X cantidad de velas, y a su vez tengo una divergencia. Bien básico, tipo para scalping con, no sé, 100.000 pesos por día, que quiero operar. ¿En dónde? ¿En Argentina? Acá en Argentina, sí, para afuera, nada. Si la cantidad de señales de entrada y de salida son, como te digo, tres o cuatro señales así básicas, y son de trading, de profit, digamos, o sea, lo que te decía, no, una semana yo te lo armo un bot así. Pero cuántos salen? Y qué sé yo, Más allá de lo que vos cobre, digamos, más o menos cuántos salen en tiempo de un programador, porque no todos los programadores salen de finanzas. Sí. También es difícil eso. Sí, pero eso no le veo tanto a la limitación. Mirá, qué sé yo, depende. Depende el laburo que tenga el programador, es muy difícil cotizar eso. O sea, yo hoy no te lo puedo cotizar porque no tengo el tiempo para hacer. No, pero más o menos, yo no tengo ni idea cuánto cobre un programador. Por eso te digo, me quiero olvidar de mirar la pantalla y que lo haga. Mirá, date una idea que, no te digo en Argentina, un programador que sepa de finanzas y que arme bots, está ganando cuando te contratan un, bueno, vos habrás conocido, en el fondo, estás hablando de 100 mil dólares anuales. Este, que obviamente que si vos lo dividís eso, no sé, por semana, por mes, saca una proporción de lo que te puede, lo que puede salir la hora hombre de ese tipo de capacitación. O en Argentina es mil veces más barato. Sí, hay tipos, yo el otro día me junté con el chico de Arquan, de Arquan, con Juani. Juani me hablaba, te juro, le volaban los dedos y me decía, y yo le decía, bueno, no, porque vos, ella es la plataforma de Arquan, tiene una lógica que no es de velas, es una lógica de tick by tick. Entonces, cada vez que le entra un dato, ejecuta una acción. Y yo quería hacer un método de trading que me había encargado un broker, que es con velas, que es cada X tiempo, no es cuando sucede un suceso, es como una lógica distinta. Entonces, yo le iba explicando, claro, vos pensá que cada X tiempo yo voy armando la vela, tengo este dato, y él me decía, ah, bueno, mirá, te lo vamos haciendo así, iba tipeando, ¿viste? Mientras me hablaba y me miraba a los ojos, tipeaba, y yo lo miraba a él y le hablaba y miraba a la pantalla y te estaba escribiendo códigos. Estaba haciendo eso. Volaban los dedos del pibe. Te digo, nada, o sea, no, que no hay muchos. Vas a conseguir, no, vas a conseguir así programadores en la Argentina, no me cabe duda, y mucho más barato de lo que te va a salir afuera. Afuera y hablar. Así que, pero bueno, tenés que encontrarlo, tenés que encontrar a ese tipo que esté ahí, que tenga esa capacidad de programar y que le guste el tema, porque además como que el rubro programación es como un rubro que es muy dinámico y vuela muy rápido. Entonces, si vos encontraste a un programador que se te enganchó con el tema, espectacular. Pero capaz que tenés a uno que está re enganchado con una app, con algo mobile, con algo de gaming, con algo de, y capaz que no te da ni pelota. Te digo, porque he visto casos así que reñían, y decía, los programadores son todos colgados. Y bueno, fíjate, capaz que el flaco está re enganchado con otra cosa, está en una startup y sí, te agarró tu laburo, porque qué sé yo, quiso hacerte algo, pero no se enganchó. Por eso te digo, capaz que el sueldo de un programador en la Argentina, capaz que, no sé, por decirte algo, con 30 mil dólares anuales, está capaz que más que hecho, digo, un promedio, un programador en la Argentina. Así que, dividir plazo por semana, un proyecto que lleve una o dos semanas de laburo, no es gran cosa. Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas Entonces vamos a retomar la pregunta, porque nos fuimos un poco por las nubes, por las ramas. Yo lo que te preguntaba es si nos podías explicar qué son los quants. Qué son, bien. No tengo la definición oficial, pero vamos a partir de eso. Viste que existe, el análisis técnico, el análisis fundamental, lo cual vendría a ser como una tercera cosa parecida o no? Sí, no, en realidad, si te pones a pensar, siempre existieron, o sea, como que ahora se puso de moda decir quants, pero digamos, como que es una manera de analizar el mercado mucho más, digamos, fría y matemática, estadística. Claro. Antes lo que hoy llamamos, lo que hoy, digamos, son la base de quants que hay, son los que siempre hicieron hedging, lo que siempre hicieron, no sé, estrategias muy rebuscadas con opciones. Matemática. Claro, que tiene mucha matemática en sí, mucha estadística, mucho background de la parte más dura, de la ciencia dura del mercado, o sea, que ni en pedo un cuante va a leer una noticia ni sabe quién es Toto Caputo, ni si hoy lo reperfilaron o no lo reperfilaron un bono, o sea, no me interesa. Se basa mucho en fuerza bruta de datos, bueno, ahora está mucho machine learning de moda. Ah, si esto te quería preguntar también. ¿También? Sí. Bueno, sí, es una de las cosas también que está muy en boga hoy. Así que bueno, el cuante es básicamente alguien que tiene mucho background de eso y ahora como que juntado eso con la programación, con el trading algorítmico, con el machine learning, con todo este tipo de cosas, como que se forma una especie de perfil típico, por llamar un estereotipo, digamos, de inversor, que sería el cuant, digamos, que no. Claro. O sea, obviamente que tenés un bagaje de análisis técnico porque sabés lo que es una vela, sabés lo que es una tendencia, sabés lo que es todos los indicadores, osciladores, las creaciones de volúmenes, todas esas cosas, la volatilidad, las tenés que manejar porque es la base, digamos, pero digamos, no te basás en un chart para analizar, sino que te basás más bien en correr un script con muchos datos, o sea, siempre, una cosa que siempre es relativa a todo, a todo lo que es con cuant es mucha cantidad de datos, o sea, siempre que hagas algo, ya sea vía Machine Learning, ya sea vía VOD, ya sea un backtesting, ya sea cuando querés probar la solidez de una API, todo eso siempre necesitas mucho, mucho dato. Mucho dato. Esa es la base, por eso en Argentina tampoco tenemos mucho futuro con eso, porque tenemos cinco acciones locas. Pero para programar sirve más acá para empezar que afuera. Y sí, sí. Porque acá es mucho más simple empezar a probar, tener menos mercado, si te equivocás, no te sale tan caro como te puede salir afuera, no tenés tanta competencia de bots, o sea, que al principio lo podés hacer. Desarbitrajes tenés, pero para ti, arbitrajes, yo no entiendo cómo todavía lo siguen haciendo manos, pero bueno. Bueno, el otro día subí a Twitter porque estaban manijeando un CDR muy líquido, ¿lo viste? Terrible, manijearon una cosa que opera a 200 mil, 100 mil pesos por día para decirte algo, y le entraron a dar rosca en un video y se fue el CSL, quedó desarbitrado con más de un 10, 15%, y aparecen esos desarbitrajes todo el tiempo en Argentina, o sea que, para empezar, como vos decís, para empezar a probar, para hacer pruebas, qué sé yo, está buenísimo con el mercado, además ves cosas que capaz que en otro mercado ves cada 200 años, en Argentina lo ves toda la semana, claro, lo de las pasas, esa velota gigante, que la tenés que aprender en algún momento, porque si vos empezás a programar y a hacer bot pensando que los mercados son todo divinos tenés que pegarte esos palos en un mercado chiquito con poca guita, viene un terreno para aprender, claro. está ideal para eso, genial. Claro, yo te quería preguntar por dos conceptos asociados, y uno ya lo nombraste, el Machine Learning, te quería preguntar si podés explicar qué es eso y la inteligencia artificial también. Sí, es más o menos el mismo concepto. ¿Es lo mismo? Básicamente, te explico qué es, a ver, cómo te puedo explicar, porque además hay muchas ramas, también es como todo, quiero tratar de ser sintético sin decir una paparruchada. Sí. Vos lo que haces es, vamos a poner un ejemplo, un tipo de Machine Learning, sería la siguiente, yo te doy a vos este vaso, y te digo, ¿qué es esto? Y vos me decís, es una rana, yo te digo, no, es un vaso. Bueno, la próxima vez te voy a dar la misma imagen, te digo, ¿qué es esto? Y vos ya aprendiste que es un vaso. Un vaso. Bueno, nosotros aprendemos de esa forma que es muy sencilla. Las computadoras es un poco más complejo como aprender, porque no le alcanza con decir, yo te dije que es un vaso, es un vaso. O sea, es como que es tan complejo el árbol de las cosas que van pasándole para aprender algo, para aprender, diferenciar una imagen. O sea, estamos hablando de un algoritmo que diferencia si es un vaso o es una rana. lo que hacen es como, por decirte algo, pixel by pixel. Entonces, analizan pequeñas fracciones, van subdividiendo y arman todo un árbol de decisión para decir qué probabilidad hay de que esto sea un vaso o qué probabilidad hay de que esto sea una rana. O sea, el mecanismo por el cual deciden, que al final van a decidir si es un vaso o no es un vaso, el mecanismo por el cual deciden es totalmente diferente al que usamos nosotros. Ahora, ¿en qué se basan? Se basan en procesar mucha, pero mucha, pero mucha cantidad de datos. Cosa que nosotros quizás lo hacemos pero en un modo muy inconsciente y no lo dominamos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo decir a un programa que me analice millones de píxeles en un segundo. Entonces, que analice cada curvatura, cada pedacito de línea de un dibujo para que decida si es un número, si es una letra, si es un auto, lo que fuera. Y nosotros, a lo mejor, como que tenemos otro mecanismo incorporado que es mucho más sofisticado y mucho más avanzado. Pero no lo podemos, o sea, si yo quisiera hacer una inteligencia de verdad, llamada inteligencia de verdad en un algoritmo, tendría que tratar de emular lo que hacemos nosotros. Pero eso es tan difícil de hacer, tan complejo de hacer que hacemos algo extremadamente más básico. La inteligencia artificial es algo infinitamente más básico que la inteligencia nuestra. O sea, somos infinitamente más inteligentes que un programa de Machine Learning. Lo que pasa es que Machine Learning, como te digo, es otro paradigma. Lo que hace es analizar mucha cantidad de datos. Entonces, llevado al trading, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, regresión a la media. No se puede hacer, ojo, hay Machine Learning para forecast, por ejemplo, para hacer un pronóstico de para dónde va a ir una cosa. Pero digamos como que en el mercado eso no es profitable, o sea, no te va a dar ganancias, por lo menos ahora no está dando. Lo que sí hay son, por ejemplo, algoritmos de regresión se llaman. Son algoritmos que buscan la manera de predecir cuando algo va a regresar a la media. O sea, no te van a adivinar cuándo un activo va a subir o va a bajar. Te van a adivinar, por ejemplo, cuándo se va a arbitrar o desarbitrar un valor, o cuándo una volatilidad que se disparó va a volver a, o sea, buscan, digamos, patrones de regresión. Estoy tratando de explicar, me está saliendo medio burda la explicación. Y encima estoy tratando de no decir cosas técnicas que se me van a solas. Pero digamos es como que es difícil. Si se pasa de rosca es cuando vuelve a un valor normal. Claro. Cada vez es regresión. Claro, eso es lo que busca la media. Y lo que buscan Machine Learning donde es muy eficiente son en esos algoritmos de regresión. Eso es lo que quería decir. Son como muy eficientes en eso. Ya te digo, para hacer pronósticos por ahora lo que yo vi es muy patético. Pero de regresión están corriendo todos en la misma, o sea, tarde o temprano. Hay mucha competencia, Claro, todos vuelven a la... ¿Cómo te adelantas? Y esa es la gracia. Es adelantarse y no quedar pagando. Sí, sí, sí. Justamente esa es la gracia. Porque es carísima. De hecho, el famoso caso de arbitraje que salió mal fue el conocidísimo del STM. Sí. Que los tipos, claro, algo estaba desarbitrado y era porque tenía más riesgo. Entonces, pero vos decís, ¿y cómo pronosticas si yo me adelanto a esto que está desarbitrado y me compro en algo que supuestamente está desarbitrado y no me pego el palo porque Rusia entra en default o por lo que pase en el mundo? No quiero meter un tema actual, pero el F20. Es lo mismo, tal cual. Te lo puedes leer así y se pega un palo que te lo... Tal cual. El otro día yo veía en Twitter que muchos mostraban los arbitrajes de bonos, el ratio entre un bono y otro. Está buenísimo, pero claro, vos no sabés cuando un día para el otro sale un ministro y te dice ping y te dejo apagando. Obviamente, esos son los riesgos. Yo opero acciones. Sí, yo también. Más complicado que te pases. Menos ruido de extra. Claro. Igual te lo podés tener, pero menos ruido de extra. Siempre hay eventos impredecibles que te dejan apagando. Pero eso es carísimo. Es carísimo inclusive para operar. El error, digamos, el que te pase, sí, obvio. Es carísimo. Sí, yo soy de operar con coberturas porque digamos todos los... Las coberturas las corres con otro bot o con el mismo? sí, sí, sí. Sí, también uso bots. Porque necesitas dos bots. Sí. Eso es lo que decía él que compiten a veces las bots. Claro, eso es lo que dice. Las coberturas toman la posición que él tomó en el otro bot. Como que se compló lo que decíamos que eran complementarios. Eso no es una competencia sino una complementación. No, 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 estáis hecheando con un bot B lo que hace el bot A. Cuando el bot A me compró demasiado de una cosa, el bot B dice che, pará, hecheame esto, compra un put o cuando está muy vendido en algo te va el largo. Te toma una cobertura automática para que no te pase claro, por si pasa un evento y en general las coberturas son más bien a la baja porque los eventos inesperados y rápidos se dan a la baja más que a la alza. A la alza se dan pero más suaves entonces como que vos siempre te tratás de cubrir esas pilotas rojas que un evento imprevisto te derrumba todo. Y bueno, volviendo a lo demás. ¿Cuánto aplanás el rendimiento? No, sí, obviamente que ganas menos. ¿Pero cuánto te cuesta menos de la media? Y lo que pasa es que yo ahí no analizo y volviendo al tema de los cuantos yo no lo analizo por rentabilidad sino por riesgos por Sharpe o por Sortino o por Alfa de Jensen son ratios de riesgo que vos lo que me dices yo digo por ponerte en el criollo ¿qué preferís? ¿ganar 10 estando expuesta a perder 20 o ganar 8 estando expuesta a perder 2? Entonces, ¿cuál es el punto ahí? El punto es que a veces algo que te da menos rentabilidad la relación rentabilidad-riesgo es muy conveniente porque yo ganar un 8 anual es un montón pero decís bueno, por ejemplo un 8 anual en equity que es un promedio bastante razonable pero en equity estás expuesto a perder un 40 en cualquier momento entonces no está tan copado estar 100% en equity sin ningún tipo de cobertura entonces los ratios estos de riesgo lo que hacen a veces es comparar poner en un numerador y numerador tanto retorno como riesgo igual son básicos porque el riesgo no se mide solo en la volatilidad de un activo y ese tipo de cosas sino como que tenés que tener más variables en cuenta pero como para resumirlo vos me preguntabas cuánto se te aplana te baja el rendimiento pero te aplana mucho la volatilidad cuando vos lo ves en el gráfico de rendimientos no ves por ejemplo en equity un equity hechado no le ves esas bajadas que hay que tener el estómago para pasarlas también uno lo ve y dice yo soy trader pero no cualquier inversor apenas abrí la posición o la vas a correr y después la haces no yo en particular lo hago ni bien la abro y cuando la desbalanceo la rejecheo pero bueno cada uno es más loco y no le importa tanto tiene otra tolerancia al riesgo y está más jugado claro sí obviamente que mientras más te arriesgues más potencial tenés de ganar pero también más de perder estás escuchando subamos el volumen educando en finanzas ¿cómo se hace Juan Pablo para romper un poco la barrera? o sea me imagino una persona que no viene del paro de la programación sí que sabe de finanzas todo eso y quiere empezar a programar un bots por ejemplo con qué lenguaje se hace cómo se hace para aprender bueno sencillo ya dijiste que era que hay mucho tipo de bots y todo eso pero cómo se hace para bien vamos a empezar por lo siguiente no quiero como tampoco no quiero caer en ninguno de los dos extremos ni decir que es una boludez porque no lo es ni decir que uy requiere de toda una carrera y mucha preparación porque tampoco es así lo que pasa es que siempre hay grises o sea vos podés hacer un bot dentro de todo sencillo y en seis meses ponerte a hacer algo con bots sin arriesgar mucha guita con algo tranquilo en un mercado así como decimos argentino con algún arbitraje pequeño alguna cosita como para meterse en ese mundo y ya tener como un poco de baja en eso tranquilamente se puede hacer ahora cómo por ejemplo yo hace poco hice un libro en twitter yo por ejemplo lo programo en php que es un programa que no se usa para hacer post de trading pero yo ya programaba en eso porque era hacía aplicaciones web para empresas venía de otro palo lo mucho más difícil es cada uno tiene su por ejemplo java se usa para hacer mil cosas de escritorio y demás pero se usa mucho para mobile después tenés python se usa mucho para machine learning para data science no sé el lenguaje de bajo nivel que lo traíamos me preguntaba sí el que recién empieza haciendo es para mí lo más amigable claro bueno a eso iba entonces vos decís empezar por python es un lenguaje re boludo digamos es fácil entenderlo se lee solo está como pensado para que vos le pongas una instrucción y vos no sabés programación y lees mi código siempre cuando el programador también le ponga un poco de onda y le ponga nombres a las variables porque eso también hay buenas costumbres en la programación de ponerle nombres a las variables y a los métodos que sean parecidos a las cosas que hacen si yo voy a poner una función que lo que hace es mandar un orden de compra entonces voy a poner voy en general se usa mucho el inglés pero lo podés poner comprar entonces vos le pones al método el nombre no ponés método 1 método 2 porque después vos lo lees y no entendés qué hace el método 1 entonces si el programador más o menos le pone si el respeto a ciertas cosas básicas de la programación de hacer esto de ponerle cosas de nombres a las variables y a los métodos que tengan que ver con la realidad vos lees el código que yo te escribo y medianamente te das cuenta que es lo que hace bueno acá está la parte que compra acá está la parte que pregunta si una media es mayor a la otra media móvil y acá está la parte que manda al mercado y acá está el orden que cancela porque ves sell order cancel ves if como uno lo lee y lo puede entender exacto python es así hay lenguajes que se llaman de bajo nivel que son más lenguajes de máquina que no se entienden tan así entonces por eso digo python te pones a hacer un cursito online y salís codeando algo arrancás lo que sí es difícil y me han preguntado mucho y no sé qué decirles es un cursito de python en finanzas o sea eso no hay yo no vi no entonces sí hay cursitos de python pero que te hacen hacer oye calcular la serie de números múltiplos de 8 que son mayores o sea esos programitas que está bueno como ejercicio o sea un lindo ejercicio digamos para un colegio pero que aplicado al trading no tiene nada así que digamos como que cuesta conseguir un curso de esos pero lo que yo también siempre digo que aprender a programar es muy parecido a aprender a manejar este vos podés hacer un curso de 50 horas teóricas verte 50 videos del tipo que te muestra vos tenés que agarrar el auto o sea tenés 80% de práctica y tenés una teoría tenés que saber lo que son las señales de tránsito tenés que saber cómo funciona el auto pero este o sea el 80% está en otro lado que es en la práctica y la programación es igual o sea vos podés hacer un cursito yo te diría cuando me preguntan mi recomendación yo digo hacete un cursito de finanzas de la parte que tengas débil o lo que quieras operar que es operar futuros hacer un buen curso de futuros es operar opciones hacer un buen curso de opciones este y por otro lado hacete un curso sobre python y después sentate a codear y metele metele ahora muchas horas de probar es mucho también agarrar el programa que hace otro modificarlo jugar con ese programa hay mucha creatividad también acá se piensa mucho que esto también es otro mito que tiene la programación que es muy pura cuenta pura matemática es verdad que se cree eso no es así es mucha creatividad tenés que buscarle la vuelta obviamente que hay una parte dura de lógica que la lógica es lógica y es así siempre va a ser de la misma forma pero siempre tenés que pensar che pará y cómo hago para decirle al bot que haga esto o que haga lo otro siempre hay una parte que incluso en método de trading ni hablar la creatividad que hay que se te tiene que ocurrir no es simplemente mandar la orden de compra cuando una media cruza a otra y uno de eso lo hace como un ejemplo didáctico pero digamos la realidad es que ningún método de trading es así siempre tenés que pensar cosas que otro no pensó digamos lo tenés que estar reajustando todo el tiempo después también que ya esté corriendo y te dé ganancias claro yo te iba a preguntar no es que uno o sea vos elaborás un bot y ya está todo el tiempo nunca pasa eso porque es lo que yo te decía de la parte empírica y la teórica cuando vos corres un bot vos a veces lo backtestías lo backtestías en el paso decís mirá que bien que dio y cuando lo empezás a operar empieza a dar a dar a dar a dar hasta que llega un momento que empieza a fallar que muy probablemente hay un montón de de variantes ahí pero una muy probable es que te lo hayan leído te lo hayan barrido o que vos mismo hayas afectado el mercado de tal manera que ya no se cumple tanto ese mismo sesgo que operás sobre todo cuando ves skyping o cuando son cosas así muy cuando capaz que son tres más largos más de swing no suele pasar tanto excepto que manejes volúmenes muy grandes pero sí es lo que vos decís yo te decía lo de las velas renco a los seis meses olvidate de que las velas renco están operando mucho porque es sin tiempo claro entonces te permite no te levanta si yo hago un scalping ¿qué son las velas renco? es que lo voy a explicar mejor porque a mí me encanta ni sabía hace seis meses a mí me encanta a mí me encanta las velas renco porque una vez que te dije otra vez cuando nos juntamos a mí me encanta la matemática discreta que es una rama de la matemática que digamos estudia conjuntos finitos o infinitos numerables se dice pero son o sea por ejemplo vos tenés el número uno, dos, tres, cuatro, cinco o sea es una cantidad de números infinita pero vos los numerás cada uno es un número concreto bueno la matemática continua que es digamos las velas comunes vos tenés velas de todo tamaño de todo tipo gaps o sea es como muy infinita la cantidad y no son numerables los tipos de velas que hay vos tenés infinita cantidad de velas de infinitos tipos con gas más grande con gas más chico con sombra de arriba más grande sombra de abajo más pequeña tenés infinidad en cambio las velas renco es una manera de estandarizar decir bueno listo si sube más de un 2% vela verde no cambia de tendencia si el cambio de tendencia por ejemplo si las subidas son 5 por decir de una configuración cualquiera 5% la bajada el cambio de tendencia es 10 cuando hay un 10 de diferencia un 10% de diferencia cambia la vela de verde a roja pero las velas son siempre igualitas vos programás la vela con lo que querés un 5% un 2% si trabajás con tips le ponés 10 tips entonces todas las velas son iguales porque lo que marca que se arme es la variación las otras no las otras son todas distintas una más grande una más chica hay una infinidad entonces esto vos no te importa en el tiempo que se armen sino te importa que se arme la velita o sea vos vas viendo cada bloquecito y lo que hace es que no te haga superoperar como te hace cuando haces scalping con una vela japonesa a lo mejor te manda 20 operaciones y te hace sobreoperar y lo más seguro que te va a equivocar más no te comen con los costos con la vela renko lo único malo que tiene es que se come los movimientos grandes si si es más para swings vos por qué fue que introdujiste y lo otro malo es que a veces te dan swings te dejan clavado un swing de 5 meses no porque fue que nombraste las velas renko no porque yo hace poco estaba trabajando unos chicos estaban trabajando con eso y las conocí ahí no tenía ni idea yo sé velas japonesas nada más de análisis o sea lo único pero conocí eso está bueno lo que pasa que si una se baja la volatilidad de una acción puede estar clavado 3 meses sin que se mueva sin que te marque compra, venta nada no opera son mucho más estables claro porque se forma una vela no se forma una vela por una cantidad de tiempo determinada sino por una cantidad de movimiento determinada una vela es cuando se mueve tanto o cuando cambia por tanto entonces capaz que estás un mes y no se forma una sola vela y capaz que en una semana muy volátil se formaron 3 velas claro ahí tenés que hacer un análisis demasiado de volatilidad tenés que ir corriendo todo el tiempo porque cambia la volatilidad para no quedar para machine learning es ideal claro y para para bots de patrones es ideal estos chicos trabajaron eso con Nasdaq entonces trabajan con hasta ahora le viene saliendo bien pero a mí me sorprendió porque no lo conocía aún pero y tengo una pregunta puede ser que dentro de los bots de trading algunos funcionan con inteligencia artificial y otros no si y no pero como te digo no hay inteligencia artificial del tipo del forecast o sea de tratar de predecir para dónde va a ir si hay inteligencia artificial hay mucho de patrones gráficos y yo lo que vi bueno Elliot por ejemplo funciona con una especie de patrón gráfico o sea vos lo que buscás es una por decirte una forma de N si una figura un dibujo si vos lo que buscás con Evod con machine learning es muy útil para eso para detectar patrones gráficos entonces para eso si sirve pero no o sea a lo que voy a hacer lo siguiente no es un bot que te va a rutear una orden es un bot que te va a dar un determinado porcentaje de concordancia con una figura después vos tenés porque esa figura no significa nada o sea te detecta que se formó una especie puede ser una onda 3 de 2 no es que va a disparar una claro hay que ver dónde estás parado si estás en un soporte una resistencia cómo viene la dinámica o sea un montón de cosas o sea te detecta un dibujo un dibujito y ese dibujito hay que ver en qué time frame estás bien pero bueno son útiles para eso y se usan pero no como método de trading se usan como soporte como una variable más que te dispara una alarma al bot claro y que después bueno podés hacer o no hacer otra cosa en función de otras variables estás escuchando subamos el volumen educando en finanzas ¿qué otros usos se le puede dar a un bots? bien bueno yo en un momento te lo llegué creo que a tirar así muy por el aire que hay bots de todo tipo nosotros capaz que nos enfocamos más porque somos traders a bots de trading tratar de sacarle una ventaja a un activo digamos de que el de que el entrar y salir me sea más rentable que el buy and hold digamos de punta a punta de ese mismo activo o que sea igual de rentable pero bajándole el riesgo digamos que sería también otra manera de sacarle una ventaja bueno ese es un tipo de uso pero después hay por ejemplo uso de replicar un índice un índice pasivo yo tengo un fondo que lo que hace es estar invertido en un 30% de las acciones de Estados Unidos un 20% de Francia y un 50% de Alemania así de cualquier cosa entonces lo que hace es replicar un 30% del S&P un 50% del DAX o sea busca hacer algo concreto o sea no busca sacarle ventaja a ningún activo para el vehicular lo único que busca es replicar en determinados componentes determinados determinados índices bueno eso obviamente la mejor manera de hacerlo es con un bot que todos los días porque ¿qué pasa? vos compras y vos decís ah sí ya lo hice una sola vez sí lo armaste pero al otro día te subió más a Alemania que Estados Unidos y te desbalanceó te queda no te queda 50 o sea te cambian las proporciones si lo usan en la cartera claro vos lo que tenés que hacer ahí es ir rebalanceando todo el tiempo para mantener esa estructura digamos y eso se hace con bots y eso hay un montón de bots de esos eso digamos hablando de lo que hay de bots en el mercado ¿no? de hedging lo que se hace es bueno yo te hablaba la otra vez de cobertura un bot de hedging lo que hacen es darle una cobertura a otro que ya está operando así es lo que más temprano decías claro vos querés que estar neutral en una posición entonces vos lo que haces es entras y salís y compras y vendés tranquilo pero tenés otro bot que está leyendo donde te quedaste muy comprado muy vendido y donde pasó determinado umbral te lo chega o te recorta digamos esas esas posibles no coberturas claro bueno para eso también se hace mucho con bots y es re común y después bueno fuera el mundo financiero de un millón o sea aplicaciones de bots para rastrear oportunidades comerciales qué sé yo para se usa mucho para predecir cosas por ejemplo lo que son manejo automático los autos que manejan los autos que manejan solos eso que son son un bot y son un bot que funcionan con machine learning porque lo que hacen es barrar mucha cantidad de datos y en función de eso armar un escenario de probabilidades que es algo de lo que intenté explicar que me salió medio así trabado la explicación nosotros pensamos de una manera demasiado sofisticada los algoritmos de machine learning no son tan sofisticados lo que hacen es fuerza bruta de datos mucha fuerza bruta de datos entonces arman un esquema de probabilidad muy sostenible muy robusto siempre y cuando mandes datos coherentes entonces qué pasa vos entrenás al programa con una serie de datos yo te decía yo tengo una imprenta tengo una base de datos con un montón de clientes que yo en mi caso particular imprimo libros entonces tengo una base de datos con editores autores independientes que mandan imprimir esos libros ahora yo qué puedo hacer puedo decir agarrar una buena parte de esa base de datos entrenar a mi programa y decirle che mirá necesito detectar cuándo es mayor la probabilidad de que un cliente venga y mañana me llame porque yo quiero tomar una acción darle una oferta a ese cliente tratarlo diferenciadamente quiero como concentrarme en ese cliente entonces entreno a full a mi después lo testeo con la otra mitad de la base de datos para darme cuenta a ver si estoy clifando o no a ver si más o menos y eso lo que me da es una probabilidad en el manejo por ejemplo un bot de manejo un bot para un auto que se maneje solo hace más o menos lo mismo el tipo va a tener un montón de datos de los sensores de donde hay una calle donde hay una señal de giro donde hay algo para una señal de alerta que tenés que frenar donde tenés más vía libre donde detecta lo que es una ruta de lo que no es una ruta hay muchísima información de hecho hay que tener mucho cuidado porque vos ves un cartel con el dibujo de una ruta y vos te das cuenta es un cartel con el dibujo de una ruta pero el sensor le apuntó a un cartel y a lo mejor si no pasó en el entrenamiento por ese dato no lo filtró claro piensan diferente es fuerza bruta de estadística de datos pero bueno hay una aplicación infinita de machine learning y de bots fuera del mundo de las finanzas de hecho es mucho más grande fuera del mundo de las finanzas que dentro claro y lo que te iba a preguntar todo esto que vos me nombrás tiene que ver con cosas fuera de Argentina o sea acá en Argentina ¿cómo es el desarrollo? no, no hay cosas se hacen un montón de cosas acá también no, se hacen un montón y a nivel mercado y finanzas no no, a nivel mercado sí es muy poco somos tres gatos locos que hacemos bots nos hablamos de nosotros que se conocen las caras sí, sí tal cual así que sí es una cuestión de costos también si vos no sos programador le das uno a programar lo que te sale un bot hasta lo que ganás a veces no te da es que en Argentina tenemos dos temas que vos lo tiraste recién que no solo el tema de la programación y que no tenemos volumen no tenemos mercado para gran cosa pero sí tenemos arbitrajes y esas oportunidades pero tenemos otro problema que no tenemos cultura financiera este es difícil encontrar a alguien incluso en carreras como programación donde gente universitaria es difícil encontrar un tipo que sepa lo que es la bolsa de valores claro, es verdad a mí me cuesta un montón sí, es que es así acá todo el mundo compra dólares y bueno ahora están los fondos comunes de inversión como que están un poco moviendo un poco la cosa porque si no es dólar o caja de seguridad no hay mucho no sé qué porcentaje pero un porcentaje muy alto de nuestra población está fuera yo quería que los de BIMA vayan a buscar talento a ciencias exactas y programación para ¿verdad de lombola? no estaría bueno quedó ahí pero no les cuesta nada porque o sea, desarrollás desde ahí el talento claro pero no yo te iba a preguntar eso si te parecía justamente si te parece una cosa cada vez más necesaria que una persona que hace finanzas sepa sepa programar ¿necesario o no? ¿necesario o no? es una herramienta más como cualquier otra obviamente el que hace pero si tenés que saber cómo funciona porque todo se está operando así si sos trader sí por eso pero si sos poner un value que no, no pero yo me refiero a trader vos no podés saber cómo operan porque te están operando vos ah tenés que saber sí o sí cómo opera un bot sí, sí, sí tenés que saber eso lo explicabas otra vez bien claro, sí o sí tenés que saber cómo opera un bot si querés ser trader porque vos lo detectás ellos te detectan yo no yo me doy cuenta vos sabés que están que están no sé la táctica a veces sí porque te hacen siempre lo mismo más o menos te podés dar cuenta sí pero ellos se dan cuenta de lo que hago yo o sea, ellos te pueden leer a vos y vos no a ellos claro mira, el otro día vos me hablabas de los bots activos y pasivos nosotros llamamos a veces los makers o los takers que son o sea, una cosa es que vos pones un bot e ir a pegarle a la punta porque vos querés comprar y vos ves el vídeo y vas le pegás a la punta te lo llevas lo que querías y listo eso es un tipo de bot y el otro tipo de bot trata de seguir más la tendencia acompañarla es mucho más activo todo el tiempo y está parándose arriba vos querés comprar y te parás un toquecito arriba la del vídeo y el vídeo se te corre y vos vas corriendo y vas tratando de sobre todo eso se hace mucho por ejemplo hay bots de colocación se llaman otro bot que no te nombré colocación ¿qué es? con los chicos de Quants hablamos ah, lo que hablamos eso es no, colocación es otra cosa los servidores estás hablando creo que no tiene nada que ver una cosa con otra no, iba a hablar otra cosa yo pero si querés nombramos las dos dale las dos vos de colocación por ejemplo vos querés poner una orden muy grande en el mercado vos querés no sé muy grande mucho más de lo normal entonces vos sabés que si la pones de una se te va o sea vas a correr el precio entonces vos lo que querés hay miles de estrategias obviamente pero vamos a lo sencillo o sea una de las maneras es ir metiendo la orden de a pedacitos ahí partiendo una orden de 10 millones de nominales en órdenes de 100 nominales y es una manera pero obviamente si es muy grande la protege en muchos pedacitos se van a dar cuenta hay bots que están específicamente preparados para ver la manera más eficiente de colocar órdenes grandes sin mover el precio o sea ese es el objetivo de los bots de colocación claro eso es el objetivo no tienen ni que sacarle ganancia nada lo único que tiene que hacer es no mover el precio o sea comprar o sea si la acción está entre 5 y 5 con 10 tiene que comprar entre 5 y 5 con 10 todos los nominales que le das sin que se mueva de ahí ese es el objetivo del bot eso lo hacíamos nosotros antes manual los traders claro cuando no te daba al final del día agarrías todo marcaba el precio arriba y no te cagaban a pedo la gente de golf pero es un bot es mucho más efectivo porque sabe todo el volumen tiene infinitamente más paciencia que vos mete saca mete saca todo se te muestra a veces en venta y te mató porque se te muestra en venta para que no lo estén siguiendo el que está comprando mete orden y saca o sea es muy difícil saber ahora todo está en función de los datos si todo y todos tienen los mismos datos mayormente tienen todos los mismos datos como hacer para que corran todos distinto con los mismos datos como distinto porque querés que corran no porque si todos corremos con lo mismo nos peleamos todos con lo mismo no bueno por eso ahí está la parte de la creatividad que yo te decía en los bots de colocación son recreativos o sea vos tenés que buscar la manera de que el otro no te lea ese es el principal objetivo del bot de colocación pero eso es en trading pero cuando haces gestión de activos cuando haces pasiva decís aquello más gestión gestión pasiva ah sí sí bueno ahí también es un tema porque gestión pasiva es una cosa es meter órdenes chicas y otra cosa es meter órdenes muy grandes y ahí es donde vos decís suponete que vos supieras por X razón que tal fondo va a tener que aumentar su participación de X si tenés la info antes lo operás claro entonces no solo eso sino vos no la tenés pero vos la querés detectar esa información entonces ¿qué haces? si vos sabés que un fondo está todo el tiempo comprando y vendiendo cantidades grandes vos lo podés intentar leer es como un juego de ajedrez yo puedo poner un bot que lea a otros bots o sea que intente darse cuenta sí sí hay unos que quieren engañar otros que quieren leer claro entonces ahí hay mucha creatividad porque vos ahí lo que vos decías ¿cómo hacés para que todos hagan cosas distintas? entonces vos lo que podés hacer es si yo soy un programador de un bot para un fondo muy grande que está tratando de que nadie lo lea o sea una cosa somos nosotros que a mí que me importa que me leen pero un fondo muy grande sí va a tener que tener precauciones de que nadie lea la juega que está haciendo porque dice che mira todos ahí van o sea todos no porque va a ser un solo bot que lo detectó que es el que lo va a operar antes che mira este está operando está comprando tantos nominales de tal acción entonces obviamente se lo vas a operar antes porque lo leíste entonces el que quiere evitar ser leído va a tener que buscar la creatividad de meter cosas aleatorias raras o sea tratar de hacer digamos como si fuese confundir no confundir pero digamos tratar de hacer algo como irónico por decirlo de alguna manera si todo el tiempo lo que quieras es como cada tanto o sea haces algo al revés o haces cosas por ejemplo en vez de mandar bueno eso es obvio pero como decías que se ponen del lado de la venta muchas veces se ponen del lado de la venta porque si estaba comprando de golpe le parece es que es un juego de ajedrez a ese nivel digamos de colocaciones muy grandes hay de todo porque también están los que hacen colocaciones muy grandes en lotes enteros es otro tipo de negociación pero digamos pero lo que estamos hablando específicamente de lo que es bots si hay bots enteros que se dedican a eso y tienen toda una lógica que son muy creativos son creativos yo he visto y una cosa a quien se le ocurre hacer esto miras el código y decís que es esto y ves un número aleatorio que lo que hace es modificar una cantidad y cada tanto corta la lógica por cortarla para que no te sigan claro y es como un antirrastreo por llamarlo de alguna manera si muy locos las cosas que ves muy locos vamos a cerrar el episodio dale guapo lo pisaron muchas gracias por haberte acercado gracias a ustedes cuando quieran vuelves si si está divertidísimo está bueno hasta acá subamos el volumen educando en finanzas podés encontrarnos en spotify google podcast itunes y en ivox